Precio de paridad de importación o PPI. Te lo explicaremos de dos formas. Por definición, son los gastos en los que se incurre por importación y manejo de terminales de importación. La paridad de importación opera bajo el principio conforme al cual los precios de venta para las terminales de combustibles se establecen en función de lo que hubiese costado al Estado Dominicano si los productos vendidos cada semana hubiesen sido importados en su totalidad. ¿Difícil de entender? Ahora, más simple. Fulano importó 200 barriles de gasolina premium y Perencejo importó 300 barriles. El Estado no puede ponerte el precio de Fulano y Perencejo por sus gastos incurridos, sino un precio único para ambos. La fórmula del cálculo del PPI se encuentra contenida en el decreto número 307-01 y la conocerás en el siguiente video. Así de rápido y sencillo, conoce tu fórmula.